Esta guerra, o este combate, como quieran llamarle, contra el crimen organizado, exigió que Enrique Peña Nieto aumentara en un 50% el despliegue de soldados en tareas de vigilancia. Había prometido que disminuiría el número de elementos del ejército para no exponer a las Fuerzas Armadas y Federales a las confrontaciones con grupos armados. Sin embargo, no fue así. Se había anunciado incluso que la inteligencia y 122 blancos del crimen organizado ayudarían a aliviar la situación. Ya han detenido de 122 a 106 y las cosas están peor. Ahora, el gobernador Silvano Aureoles realizó ayer una visita a instalaciones de lo que será el cuartel de la policía de Michoacán, en Huetamo, que tiene capacidad para 300 elementos de seguridad pública estatal. Está casi terminado, pero si la policía no pasa examen de confianza, en Iguala había policías, había ejército, había representantes de la policía federal, y ninguno funcionó. Iglesias por la paz, hay un grupo que se llama así, integrantes de diversas confesiones religiosas, señala que es muy grave que se quiera legitimar con una ley la presencia del ejército en las calles. Entonces, esto ya lo habíamos dicho aquí, nunca podrás legislar al ejército cuya tarea compete a acciones diferentes. Mientras no ser legisle de raíz lo que se señala en la Constitución, es muy difícil ponerle parches a eso. Pero no se puede, Mario. El ejército está para funciones específicas, y las únicas acciones de paz son las del Plan S, de apoyo, de ayuda, de respaldo, DN-3. DN-3, que es cuando hay alguna catástrofe natural, cosas por el estilo. Pero no están destinados en ningún momento, desde que llegan y los admiten, los uniforman, los arman, los capacitan, y no es su tarea. Entonces, nunca va a poder ser. ¿Para qué perdemos el tiempo? Algo debe hacerse, pero por otro lado y no en ese sentido. Para el primer trimestre de 2017, agregamos nada más, la cifra se mantiene, adelantaron fuentes de la defensa nacional. El anterior fue el año más violento reportado en la actual administración. 51 mil soldados utilizados por Felipe. 52 mil en el apogeo de la guerra contra el narco. Y la verdad es que no se dan cifras exactas. ¿De qué ha servido? El narco ahí está, las muertes ahí están, la droga, producción, distribución, envío de droga, continúa. Tanta muerte. Pero además, el gasto que significa mantener a todos estos hombres en activo, 24 horas del día, lo que quiere decir que hay relevos. La relación costo-beneficio es muy gravosa. El beneficio es el número de grandes jerarcas capturados o el número de cárteles desarticulados, el número de cargamentos de droga interceptados, la disminución de la producción y venta de droga. Eso no existe. Es que la pérdida no es económica. Eso se recupera con el dinero que se les quita a los narcos cuando se puede hacer, cuando se cumple. Nos estamos acostumbrando primero a este es el año más violento o este es el mes más violento y ya no nos significa nada. Que este sea el mes más sangriento nos da igual, pero el desgaste grave es en el ejército, en la institución. Ya los chavos no quieren ir al ejército. Los que están en el ejército están hartos. Y como institución se está desgastando, se está corrompiendo, se está infiltrando el narcotráfico. Y cada día se hace más pequeño, más pequeño de todo, de gente, de estructura, de armas, de respeto. Eso es lo más grave que estamos quedándonos sin ejército y de todos modos no sirve para nada. Además hay un número que también se maneja muy a la chita callando. Deserciones. Deserciones, es lo que iba a decir. Deserciones, en tiempos de Calderón se llegó a hablar de 100 mil deserciones por todos lados, por parte de... Y no únicamente desertan, sino que muchos de ellos se van a encabezar cárteles que ellos mismos integran. Entonces el propio ejército, miembros del ejército, como están entrenados, son muy eficientes. Entonces, pues, ¿cuántos no están, cuántos de los capos no han sido miembros del ejército? Sí, los Zetas sobre todo, son los más sangrientos. Ni Mayo Zambada y tantos más. Entonces esta es... Pero cierto, cierto, digo, estoy de acuerdo, el descrédito de... El ejército que era inaccesible al deshonor con su lema, por el honor de la patria. Por el honor de la patria había tres tabús porque nadie, nadie veía nada malo en la Virgen de Guadalupe, el presidente del país y el ejército. En cuarto lugar, la religión, pero los jerarcas, pero ha caído tanto Norberto Rivera que a estas alturas hubieran quedado ejército, presidente y la Virgen de Guadalupe. El ejército ya se ha desgastado tanto. La Virgen de Guadalupe sigue para los milagros. El presidente, pues ya vemos lo que también se ha desgastado la institución. Queda nada más como dijo el, como dice el letrero camionero, el camionil, voy más a mí. Todos estos símbolos van cayendo. Uno trate de superarse y estar uno tranquilo y orgulloso si las cosas van bien a nivel de su conciencia porque todos estos símbolos están cayendo.